Llevarles agua a esa gente, mil cosas, llevarles una lámpara para que puedan seguir trabajando, ¿por qué no mejor nos organizamos? Digo, y me incluyo en el paquete, y le ayudamos al gobierno a poder salir adelante de esto que nos afecta a todos. O sea, a Santa Catarina le afecta y les afecta a todos los habitantes de Santa Catarina. No es porque yo vivo acá y tú allá y tú arriba y yo abajo, no. A todos por igual. Entonces, lejos de estar pensando, ay, voy a bloquear la avenida fulana y me engana, ¿por qué no mejor se organizan para hacer eso? Eso ayuda más y hace que las cosas se sucedan más rápido. Y como siempre se los hemos dicho, ¿quieres que pasen las cosas? Aporta. Sí, hay que dar el primer paso. Tenemos que dar el primer paso. Si el gobierno está haciendo lo que puede con lo que tiene, hay mucha gente en Santa Catarina para ayudar a que eso pueda llegar a suceder más rápido.